Muy buenas tardes a todos queridos amigos, hoy tenemos una serie de notas, saludamos a nuestros 86.100 suscriptores y hoy arrancamos con un video invitando al tercer foro de empresarios por la espanidad, también otro con las efemérides, estamos empezando a crear todos los días efemérides y luego estuvimos con Gustavo Bueno para hablar sobre la situación demográfica en España y recién estuvimos con Vicente Ferrer sobre el tema de los negocios y la situación de Colombia, pero para hablar de Colombia y de Venezuela, nada más ni nada menos que la persona ideal, don Alberto Franceschi, que hace 22 años que hace oposición al castrochavismo venezolano, que está en el exilio, fue constituyente en el año 99 y es una de las figuras políticas más interesantes y hasta se habló de Alberto como presidente de Venezuela. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, pero aclará que es la aspiración de muchos, pero nunca hubo una oportunidad para ejercer esa famosa posibilidad de presidencia. Bueno, pero si terminas de presidente yo te acompaño, soy tu jefe de prensa. Claro, armamos el gran quilombo en América. Alberto, vos sos la contracara del castrochavismo, pero yo te he conocido en Buenos Aires, sos un hombre que ama muchísimo Venezuela, y les cuento cómo lo conocí a Alberto. Me mandan a tanta gente que me llega en informe de todos lados, dice, mira esta conferencia. Y el título mucho no me llamaba la atención, dice, mirala toda. Bueno, como la persona que me lo decía, lo escucho, entonces encuentro un señor en Venezuela, en la Fundación Gustavo Bueno, hablando bien de mí. Entonces le mandé un mensaje, bueno, finalmente nos conectamos por teléfono, nos conocimos en Buenos Aires con Gustavo Bueno también, y estuvimos charlando sobre la situación de nuestro querido continente. Y estábamos viendo, Gustavo Bueno, peninsular, Alberto es caribeño, es venezolano, es yo argentino, y en realidad charlamos como tres compatriotes. Y hablábamos de tres provincias afectadas cada una con un distinto drama. Entonces cuando veíamos nuestros problemas, mutantes y mutantes, le cambiamos el nombre del país, pero eran los mismos problemas. Hoy cuando Gustavo Bueno me habló de la desindustrialización de España, parece lo mismo que ocurrió acá. Y en Venezuela tuvimos una década con el petróleo a 160 dólares el barril, y en vez de aprovecharlo para industrializar Venezuela, simplemente se lo gastaron sin generar nada. Se va a fanar. Alberto, ¿qué es el chavismo? Es un aborto póstumo del marxismo-leninismo, del castrismo, que representa una economía y un proyecto de sociedad chuleada, decimos nosotros, o sea, parasitada por la burocracia totalitaria comunista cubana, que encontró el negocio del siglo, cuando después de agotarse todas sus posibilidades como cliente chulo de la Unión Soviética, desfallece ese apoyo porque, bueno, se acaba la Unión Soviética el año 90-91. Y queda entonces una Cuba en plena decadencia de esa burocracia de incapaces y de absolutamente infames para dirigir esa sociedad, y consigan al tonto de Chávez dispuesto a volver a financiar ese proyecto, que es lo que hacemos durante 22 años. Cuba no se explica la sobrevivencia del castrismo sin la dictadura chavista en Venezuela. Y tanta fue la simbiosis con Cuba que nos pegaron todas las lacras de la economía estatista ultranza cubana y todos los vicios de ese capitalismo de Estado corrupto, hipercorrupto y parásito, incapaz y absolutamente inviable, que hizo de Venezuela, bueno, una economía de cuarto, quinto mundo. Ya creo que nos está superando Haití. Habiendo sido la economía más próspera del continente, fuera de Estados Unidos, Canadá, Venezuela era el primer país exportador de petróleo del mundo en los años 50 y teníamos la moneda más sólida del mundo, teníamos reservas monetarias impresionantes. Fue tanto que a pesar del clientelismo burocrático de los partidos populistas, acción democrática y lo social cristiano, todavía durante 20 o 30 años siguieron viviendo del acumulado histórico del siglo XX. En ese último tercio del siglo XX se vivió de ese acumulado de la economía petrolera próspera. Y llegó el chavismo con la suerte que había una coyuntura de precios altos todavía y entonces llegamos a ver durante 20 años este fenómeno absolutamente macabro de una economía que es capaz de destruir los cimientos mismos de la sociedad venezolana. Somos un país de menesterosos con una élite de 5, 8% de la población, de ladrones de oficio, porque eso es lo que son, los chavistas, y los burgueses asociados en tiendas de exquisitez en restaurantes donde se farrean lo que les da todavía el contrabando, la exportación ilícita de oro otorgada en minas que se le da a los aliados iraníes o al ELN guerrillero de Colombia o Zapatero, que también tiene su mina allá en Venezuela, según nos anunció la señora Piedad Córdoba. Es decir, un país de iniquidades propiciada por esa burocracia castrista cubana y venezolana, experta en torturas, experta en manipulación de la población, experta en falsificaciones electorales, porque la gran estafa electoral de Venezuela con máquinas que, por cierto, hicieron su reentrada mundial a través del sistema Dominion y de las máquinas en las propias elecciones norteamericanas. Amigos, la torta del chavismo, Lala, para llamarlo como lo llamamos nosotros, la enorme cagada del chavismo venezolano, no tiene parangón en el mundo, la capacidad para destruir una nación y una población. Bien, nosotros la sufrimos, al punto que, para serles estrictamente sinceros, muchos ya dudamos de que Venezuela pueda aún ser una nación que pueda reconstruirse en un tejido social estable, porque el nivel de calamidad al que se ha llegado es quizás la inviabilidad del Estado. ¿Cómo sabemos, amigos, las naciones vienen de un Estado que las constituye o les da una fisonomía a través de la eutaxia de esos Estados que procuran no solo establecer, sino defender o la progresión o el mantenimiento histórico de esa nación? Bueno, a partir del disparate de la independencia que nos reventó como una gran nación hispanoamericana a partir de la experiencia de la independencia prohijada por la malvada, pérfida Albión, la influencia inglesa que quería sustituir a España como potencia hegemónica, lo logró y de eso, bien, yo he aprendido mucho con los programas también de Patricio que nos ha ilustrado enormemente sobre la triste historia de Hispanoamérica que ya nos tiene, bueno, como naciones en extinción casi al cabo de dos siglos de fracasos constitucionarios. Bueno, estamos ahora, entonces, aprendiendo que, Dios mío, o sea, esto fue lo que terminó siendo los frutos de aquella emancipación de 1810, 1821. Esto fue en un siglo XIX lleno de tormentos y de guerras civiles que son comunes a ustedes los argentinos también y a cualquier otro país de Hispanoamérica. Toda Hispanoamérica estuvo en guerras civiles en el siglo XIX. En el XX también hemos tenido la crisis de México y acá también algo en Argentina, ¿no? Escúchame, nosotros nos salvamos de la anarquía del XX porque las autocracias militares, a imagen de aquel Porfirio Díaz mexicano que auspiciaba la gran presencia de Nueva York, bueno, nosotros tuvimos nuestros Porfirio Díaz, como ellos auspiciaban. Juan Vicente Gómez, 27, 28 años en el poder, estableció un ejército profesional, un ejército que le dio una fisonomía y una estabilidad al Estado moderno venezolano y vino a consolidarse con no solo el régimen de Pérez Jiménez, una dictadura progresista de derecha, y el ensayo democrático financiado con el petróleo abundante y buenos precios. Fue posible en los años 60, 70, 80 y 90 financiaron experiencias y la fama de Venezuela, la democracia más madura, etcétera, etcétera. Nos alcanzó tanto el, ¿cómo se llama? El experimento político democrático que hasta ayudábamos a los españoles Felipe González a autofructuar el propio. Éramos entonces el faro democrático. Todo eso se fue al demonio. El chavismo acabó con toda esa vaina. Y hoy por hoy, bueno, volvemos a encontrarnos con una experiencia realmente siniestra de una inviabilidad nacional que con lo fallido del Estado chavista nos lleva a la triste experiencia de una nación que deberá pensar cómo rehacerse. Una pregunta. Alberto, ¿de qué manera hoy Venezuela Venezuela es un peligro para Colombia? Que vemos hoy en Colombia este grado de violencia. Es un peligro porque estos animales que dirigen Venezuela han llegado a plantear que viene una guerra o estarían produciendo una guerra que la llevan a territorio colombiano. Ellos lograron ya acabar con el Estado venezolano. El Estado venezolano es una federación interna, no está llamada así, pero es un rejunte de lo que llaman los pranes. Los pranes son jefes de bandas gánsteriles que se reparten en el territorio nacional y donde también participa la guerrilla colombiana con sus tajadas y el gran paranato militar de las Fuerzas Armadas, ex Fuerzas Armadas de Venezuela, que siendo Fuerzas Armadas chavistas, ha terminado por ser parte del esquema del narcotráfico ligado a los carteles mexicanos y a la FARC colombiana, que, bueno, fracturada en tres coletes, combate desde territorio venezolano, teniendo el ejército venezolano como parte integrante de la FARC, del ala narcotraficante más dinámica de Márquez y de Santrich, que operan desde Venezuela con el apoyo de las Fuerzas Armadas dirigida por este imbécil llamado el general Padrino, que es un agente castrista directo. Están acabando, seguramente, con lo que queda de la Fuerza Armada venezolana. Estaba viendo que, además, teniendo la misma bandera, qué difícil diferenciar a un venezolano de un colombiano, ¿no? Ahí veo el uniforme este, no sé si sabe si es un soldado colombiano o venezolano, en este caso. Bueno, el amarillo es un poco más grande, el colombiano. Esas son tropas de la guerrilla colombiana. Bueno, y con respecto a... Es una mutua dependencia en la degradación de la vida civilizada, en la pulverización de lo que quiere la democracia en Colombia y en la pérdida absoluta de posibilidades de restaurar Venezuela mientras el cáncer, que ya hizo metástasis en Colombia, lleve, mediante la llamada brisa bolivariana, a desquiciar y a acabar con el sistema político colombiano. Escúchame, en medio de este desastre, vos me hablaste que, bueno, Venezuela es esto, ¿no? Ahí vemos a Chávez, Fidel y Maduro. De estos, ya dos no están más. Esta sería la figura de sustitución, Maduro, Evo y Diosdado. Ya va. Estos dos pelean siempre, Maduro y... Pero muy soterrados, muy calladitos. Maduro y Diosdado. Y este es el potentado Diosdado, es el hombre fuerte del cartel del cartel de la droga, ¿no? Él lo niega, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero es el principal compinche de Maduro en la administración de estos 20, de estos 10 años ya que pasaron desde la muerte de Chávez, ¿eh? O nueve años. Este... Son los dos tipos más reconocidos de lo que queda del chavismo organizado políticamente. Este... Estas dos personas son una calamidad y seguirán siendo libres fundamentales mientras dure la pesadilla de una oposición en Venezuela que te la regalo. Tú los rejuntas a todos, los licúas y no sale ni la mitad de capacidad de uno de estos dos cerebros del mal. No porque no tengan alguna calidad intelectual, sino porque por la imbecilidad de su política de cómplice de este dueto siniestro del mal que dirige Venezuela. Ahora vamos a ir a los opositores. Yo lo titulé Colombia haciendo una continuidad con el programa anterior porque vemos cómo Venezuela y Colombia son... generan una simbiosis como nos pasa a nosotros las provincias cordillenadas con Chile o la del norte con Bolivia o con Paraguay o nos pasa acá en Buenos Aires entre Ríos y Santa Fe con Montevideo. Es decir, con Alberto coincidimos en que la independencia fue una maniobra británica y nos descompuso, descolocó todos los países porque antes teníamos toda la economía integrada y si un señor salía de Buenos Aires y llegaba a Caracas en Caracas no lo iban a considerar un extranjero con mucho forastero en el año 1800. Seguía hasta Canadá y era lo mismo. Y claro, bueno, y además y cuando uno ve la política del imperio español vemos que en el siglo XVII el Real de A8 había penetrado en el Canadá francés la parte francesa de Canadá la moneda que circulaba era nuestra moneda es decir, la moneda que se acuñaba en México y en Bolivia en el Alto Perú es decir, y esta era la moneda que utilizaban los canadienses los francos canadienses que bueno que la traes yo no la conocía ahí está los franceses y luego fueron los mismos españoles como Luis de Unzaga los que crean a Estados Unidos le dicen a esas 13 colonias porque le meten todo el comercio por el Mississippi y le explican luego cómo es llamarse ustedes deben llamarse Estados Unidos y le consiguen la independencia el Tratado de Paz con Inglaterra esa era la fuerza que tenía la España imperial de la cual formamos parte los ancestros de Alberto y Losby hoy todo eso está quebrado ¿cierto? hoy así como tratan de quebrar España se quebró el imperio pero y las mismas digamos burguesías criollas que manejaban la colonia y el virreinato y que se pelaban con el rey porque el rey les descubría las matufias hay un programa una conferencia que se hizo muy buena en Colombia que habla de la República de los cuñados cinco familias del virreinato se habían repartido todos los negocios entonces el rey un día se enojó y le mandó a administradores de la península después dijeron que mala que es España y Bolívar decía que mala que es España que no me deja tener esclavos tenía 150 esclavos ese es el personaje al cual Chávez y Maduro y Maduro adora ¿no es cierto? lo ponen como dice allá va por América Latina la espada de Bolívar o algo así tenía un cantito Chávez pero evidentemente sirvió para enriquecerse algunos y esto ha trasladado la violencia a Colombia ahora ¿por qué Venezuela exporta la violencia a Colombia? ya párate ahí porque es que Colombia es tan prolífico en violencia que es mucho más antiguo que nosotros el prolífico la violencia ambos países son hijos de violencias pero nada que envidiarles la violencia colombiana a la venezolana nosotros habíamos alcanzado un nivel de paz interior envidiable para los colombianos que no han cesado de guerrear entre ellos durante dos siglos nosotros hicimos el siglo XIX guerreando y volvemos con el chavismo al final del siglo XX a padecer la la gangrena de la violencia por supuesto una parte engendrada en los prechavistas de los años 60 las guerrillas gevaristas y catristas de principios de los años 60 pero Colombia mientras tanto son 70 80 años de lucha guerrillera sí tú Patricio entonces hoy por hoy se ha funcionado en nuestra frontera las guerrillas narcotraficantes colombianas y el ejército narcotraficante venezolano en una pelea fratricida entre ellos porque no es que venezuela defienda con su ejército la sagrada frontera no son rutas del narcotráfico las que defienden estos canallas de uno u otro bando porque del lado colombiano está la guerrilla disidente de Duarte gentil Duarte que no firmó los tratados de allá de Cuba de la FARC con Santos y entonces defiende que la FARC que de nuevo reconstruye los frentes pero ligados más aún al narcotráfico desde Venezuela con el apoyo venezolano no sé si he logrado enredar el asunto pero hay un frente político militar de gobierno chavista ejército chavista degenerado que ya no es nuestro ejército sino un ejército al servicio de los intereses cubanos y las guerrillas de la FARC que tienen su mando en Venezuela detrás de Iván Márquez y de Santrix y de una vaina que llaman la nueva Marquetalia en memoria de aquella república libre de Marquetalia de los años 50 y 60 de como se llama de Tirofido pues bien ese es un frente por un lado y contra ellos combate en la zona de la pure de nuestra colindante allí zona de los llanos venezolanos colombianos allí la ciudad por ejemplo de La Victoria que es nuestra se fue en masa pasándose al territorio colombiano de Arauquita que dirigen las guerrillas de Gentil Duarte que son disidentes contra los FARC que están en Venezuela creo que ahora está más clara la cosa entonces estamos en las luchas intestinas de la guerrilla colombiana en la cual toma parte el chavismo del lado de una de esas guerrillas las que son beligerantes a fondo en el tema del alto tráfico y contra el Estado colombiano hay una tercera FARC que es la pacífica comilla pacífica la de la de este Timoshenko que es un frente político que aspira a participar en las elecciones y que apoya al bandolero este del M19 el tal el candidato este colombiano como se llama Dios mío Petros el gran Petros que bueno se habían salvado todos porque le había dado coronavirus allá en Italia pero ya volvió y está en plenitud de esfuerzo por tratar de desbancar al gobierno Duque que ha hecho todo lo posible para que lo jodan porque qué gobernito tan inútil nada más y nada menos que empujar una reforma tributaria una reforma tributaria macabra contra la población en medio de una pandemia pero qué impaciencia Dios mío por 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 cavar una tumba propia esta gente y esto a pesar de la defensa de Uribe que pueda hacerle a su polluelo recuerda que Uribe tiene un dedito un dedito podrido primero puso a a Santos que fueron ocho años este que nos calamos con las políticas globalistas pro-bama y pro-cuba y ahora entonces cuatro años de Duque que mal termina este primer mandato yo no sé si pueda ser reelecto o él tiene derecho a una reelección pero yo no sé si se pueda presentar y Duque está bueno tratando de de defender los muebles en una casa incendiada que él mismo incendió con su torpeza retiró la la reforma tributaria pero quedó incendiada por los cuatro costados debe decir una cosa que es subversiva pero creo que Duque se mantiene entre otras cosas porque Petro ayuda a mantenerlo buscando sustituirlo electoralmente en mayo del año que viene porque el da como se llama el acuerdo político básico de toda la élite colombiana es seguir con su mito de la democracia colombiana el mito de las leyes y las libertades del régimen político colombiano que te lo regalo porque es un sistema que bueno con Uribe tuvo una buena digamos performanza habiendo logrado una recuperación de índice económico y de índice de seguridad de estado pero una vez que terminó Uribe Santos le entregó el país a la guerrilla y ahora también el señor Duque este bueno está en ese equilibrismo típico de defender un capitalismo maltrecho que es el que ahora deja la pandemia y las nuevas relaciones internacionales con una Colombia que no tenía lo que tenía Venezuela petróleo y tal el capitalismo colombiano es un capitalismo relativamente pequeño en comparación con otro es un país muy fracturado biográficamente la capital colombiana es el grueso del capitalismo colombiano la sabana de Bogotá y bueno y son muy industriosos la disciplina del trabajo muy superior a la de cualquier país y la la iniciativa etcétera pero es un país que hasta ahora el saldo migratorio siempre ha sido muy contrario al país y de Colombia quiero decir hasta ahora que le llegamos dos millones de venezolanos un millón novecientos mil de los mejores venezolanos que podíamos conseguir que se fueron a Colombia y unos mil dos mil tres mil asesinos y toda clase de malando que también mandaron los chavistas para allá para encaracar en la vida a los colombianos una pregunta pero en Colombia la única opción son Duque y Petro espero que no sea esa porque gana Petro la impopularidad de Duque hoy por hoy no lo salva a nadie de una derrota bueno además ojo perdón hay un video de Duque saludándose con Klaus Schwab el monje negro y pontífice de Davos que Klaus Schwab es el que dice para el 2030 seremos todos pobres pero felices encerrados en nuestras casas y la comida te la traerá un dron y las iglesias estarán cerradas o sea por Dios no es cierto que tiranía que nos quiere llevar y da la impresión de que avanzan hacia eso no es cierto ponle solfa a eso porque de verdad todas esas teorías desacreditadas yo no las veo inminentes para nada pero ¿sabes qué pasa Alberto? pero perdóname han utilizado el miedo de la gente con una situación sanitaria que es curable ¿cierto? en Argentina nomás hay 4 o 5 tratamientos que siguen para parar esto y sin embargo la gente está aterrada y cree todas las noticias que les dan y aceptan aceptan la esclavitud por una supuesta seguridad sanitaria parate Padilla están metiendo unos temas que yo no soy muy ducho que digamos en esa perspectiva global que tú ves para mí tu país por ejemplo ya hay una luz de esperanza porque hay un Javier Milei que le dice a esa clase de vagos y maleantes de la clase política argentina la salvación de este país está en sacarlos a todos ustedes eso es nuevo eso es nuevo y es una es una señal muy alentadora de que el capitalismo argentino con sus mejores tradiciones que por supuesto tiene que desenganchar de todo este de todo este clientelismo y de esa emisión inorgánica que es vuestro mal histórico hay esperanza para Argentina porque ustedes pueden alimentar 20 naciones si se propusieran hacer un capitalismo racional de manera que es lo que ha faltado una crisis es lo que han tenido ustedes una crisis de dirección política enorme y yo no veo a gente como Milley por ejemplo embanderado con estupideces del globalismo y precisamente el problema de Duque es que parece estar emparrandado con las estupideces del tal Zoro ¿bien? y de la peor manera apadrinando la par y apadrinando digamos los pactos esos donde él se quedaba siempre a mitad de camino el primero que rompió con con Duque es el propio Uribe que se fue por su casa allí porque no le paraba porque el gabinete que montó el tal Duque inicialmente fue un gabinete muy parecido a los de a los de los de Santos ¿bien? y tenemos ahora naufragando a los tres años ese gobierno y metiendo la pata hasta el nivel en que bueno él mismo se buscó esta crisis impresionante ayudada por supuesto por el coronavirus pero en lugar de bajar impuestos e ir a una economía liberal y pedirle un verdadero sacrificio consentido al conjunto de los colombianos sale con esta tontería de jugar a un estado de bienestar hipotético con una un impuestazo masivo allí con un IVA impresionante generalizado y con impuestos de todas clases a los a los a los trabajadores y a la clase media entonces bueno y tiene tu respuesta él mismo se dinamitó yo no veo bien el futuro del señor Duque escúchame y yendo a Colombia perdón volviendo a Venezuela ustedes tenían alguien había fabricado esta figurita que es el letal Juan Guaidó no sé qué hace ahí contanos un poco quién es este Guaidó que un día apareció y dijeron este es el hombre de Trump cómo estaremos de mal en Venezuela que este tonto de Capirote lo ponen y como presidente provisional y han fabricado la ficción de que existen dos gobiernos o sea que a uno le da cierto temor hablar francamente porque hay un un reventado hijo de su madre que agarra estas cosas y entonces las convierte como si fuera un ataque desde desde el ángulo chavista cuando es una constatación nuestra de que nos han dejado en manos de un inepto como este pero nos deja en manos de este impostor la clase política opositora al chavismo que de opositora va quedándole cada vez menos y son fabricantes de estas estafas como la de Guaidó a ver Leopoldo López el señor Caprile financiado por la ¿cómo se llama? por la la empresa brasilera esta gigantesca este la que fue presidente no la empresa enorme de la constructora esta ah si 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 oderbrecht entienden los amigos de Bolton que montaron un operativo para ponerle la mano a Silbo la filial nuestra en los Estados Unidos de la PDVSA de la petrolera estatal bueno han llenado de millones estos vagabunditos de la que montaron un aparatito que entelar de ellos de no sé dos trescientos privilegiados pagados en dólares y paseando y viviendo en hoteles cinco estrellas supuestamente representando un gobierno alternativo yo lo he dicho con una frase muy gráfica desde el primer día de la llamada presidencia de Guaidó en febrero del año pasado Guaidó no es capaz de mandar a poner preso un borracho en una esquina es un estado inexistente es un estado virtual es un gobierno virtual de un liderazgo virtual de una de una como se llama un enraizamiento virtual de una clase política desacreditados chicos pilletes que lo que buscan es parasitar desde la oposición esa finanza del globalismo internacional que los utiliza como como una una de las dos patas del globalismo en Venezuela porque estos son partidarios a fondo de Biden y estos son partidarios a fondo de Obama y son entonces pasivos a acompañantes del chavismo y del castrismo venezolano del chavismo venezolano porque son en última instancia todos socialistas que bueno aspirarían no sé qué es porque van a ser lo peor que puede pasar a los venezolanos es que después del chavismo después del chavismo vengan unos gobiernos estos ineptos estos son socialistas sí pero digamos que pretenden disimular estos son una especie de santos Alberto hay dos patas internacionales dos o tres patas que todavía le quedan a Maduro una es Putin que no sé si le sirve mucho otra es su relación con España y otra con Evo Morales ¿qué puedes decir de esta foto donde vemos a Maduro con el Pablito Iglesias que hoy la gran noticia de los telediarios en España que se cortó la coleta no solo se la cortó sino que se le puso un peinado según él parecido a Brad Pitt es un imbécil yo no sé por qué le han dado tanta tanta importancia a un sepulturero en su propio partido este es un charlatán de siete suelas que donde vaya va a ser un factor de como se llama de exacerbación de pleitos y de óptica que entran en conflicto automáticamente tras su estela de intrigas y de guerra civilismo que es su especialidad en España ya lo han sepultado ha tenido que salir del gobierno disimuladamente porque lo sacó Sánchez porque ya no podía con los pasivos del señor Iglesias se fue a Madrid a tratar de salvar su partido y terminó de fracturar aquello facilitando una victoria impresionante para la candidata Ayuso no Ayuso Díaz Ayuso no el Partido Popular de Ayuso como alcalde extraordinaria como presidente de la Comunidad de Madrid extraordinaria que lo ha sido y que tiene el apoyo la abstención de Vox para como se llama dirigir la Comunidad de Madrid con la mayoría absoluta ahora pues bien ese tipo es un es un es un bicho de mala ley de mala fe es una persona que donde llegue siempre es absoluta descomposición de todo lo que toque o influencia ahora el que va a dar vueltas por América del Sur quería irse para Perú dicen ojalá donde vaya él va a tener cada vez peor imagen la izquierda porque es un charlatán completo y no le veo ninguna ganancia a nadie que lo lleve por supuesto cómo estará de mal maduro que ese que es financiado por él desde hace ocho años diez años bueno lo llevan para Venezuela o paseará por allí o a la gente de Evo que financiaba al otro sector también del tal Errejón que vienen de la misma matriz de iglesia y que conforman hoy esos reductos marginales el extrema izquierda española el recuerdo llegó a tener una oficina en el palacio de Miraflores en el palacio presidencial de Venezuela si pero ese es más por menos por influencia que pudieran tener hacer ellos los asistidos por la finanza venezolana para hacer de Podemos una potencia política mire lograron asustar mucha gente en España de que había con la influencia pero Dios mío que influencia puede tener el madurismo con semejante patente de atropellos chicos de genocidas de su propio pueblo y de homicidas directos de muchos opositores políticos que han muerto en las cárceles o han muerto atropellados con toda clase de represiones tres cuatrocientos muertos en las solas manifestaciones del dos mil diecisiete este este es un tipo que es el descrédito caminante deja lo que vaya donde quiera que donde quiera que vaya llevará la gangrena de esa clase política española izquierdista venida muy a menos cada vez más esta es otra figura esta sería la otra pata internacional Evo Morales que poder puede tener hoy Evo Morales Evo Morales tenía mucha platita que es la escúchame Evo montó su poder con los cocaleros allá de 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 la zona de esa cocalera montó un gobierno que tuvo una enorme suerte porque ayudado por Chávez hicieron la nacionalización del gas y Brasil que necesitaba una plena expansión industrial sobre todo la burguesía paulista industrial bueno requirió de vigentes cantidades de ese gas boliviano que pagaron a buen precio o los obligaron a pagar buen precio y tiene entonces una Bolivia muy próspera este él logró montar una burocracia estatal muy asistencialista nunca fue suficiente para ganar mayoría pero el chavismo lo asesoró en lo fundamental cómo fabricar mayorías electorales se mudaron para allá todos y montaron el sistema venezolano de elección automática de la peste esta bolivariana y entonces Evo fue su alumno más aventajado y lograron reelegirlo un par de veces contra la constitución boliviana incluso bueno de eso que quedó que el ministro bueno quedó las torpezas de la derecha para empezar logran por fin sacar este Evo cuando quería como impostor al fin hacerse reelegir contra la constitución lo sacan con una sonada militar y policial lo sacan del juego montan un gobierrito allí de la derecha que caramba como que quería algunas rapiñas inmediatas que no sé si son ciertas o no pero no no se les va a recordar como un gobierno de alta probidad el gobierno provisional de un año de la muchacha esta que dirigió eso pero entonces si llegó el arce el pupilo de Evo y ministro de finanza de Evo ministro de economía para entonces sustituir en las elecciones y rápidamente el esquema electoral bolivariano vino de auxilio y lo realicen por mayoría yo nunca sabré si hubo unas elecciones honestas presumo que no solo no son honestas sino que la maquinaria de fraude que funcionó en los Estados Unidos no va a funcionar en Bolivia chicos con las máquinas estas el sistema del marmati por supuesto vuelve Evo es más pero espérate peores noticias viene la recomposición de Perú al lado del izquierdismo un tal Carrillo creo que se llama el tipo un comunista desorrejado viene el triunfo de Petro en Colombia si no se avispa la derecha colombiana viene el ascenso o la digamos viene el final o el ocaso de la derecha chilena viene el kirchnerismo en sus mejores tiempos para Argentina estamos hablando de una oleada global a favor del izquierdismo en América si no hay una recomposición y todo esto viene también de los Estados Unidos esa diplomacia complaciente de los globalistas partidarias de restituir no sé por qué método un prestigio en bancarrota de la dirección cubana y del socialismo del siglo XXI que nos ha llevado a esta desesperada situación yo sigo creyendo que hay esperanza mientras haya gente como Laje en Chile como Caps en Chile como el propio Millet en Argentina como tantos otros como gente de la derecha colombiana que deberá reaccionar Dios mío no puede ser que acá en Argentina hay varias agrupaciones de corte patriótico digamos uno de los referentes es Juan José Gómez Centurión con el partido ONOS que es un veterano de guerra otro es Guillermo Moreno de Principios y Valores que es una decisión del peronismo está el partido federal de Miguel Zaredi que es otra decisión del peronismo Biondini que es otra decisión del peronismo digamos todos que yo que alguna vez no quieren saber más yo no conocía estas cosas pero son todos después la doctora Brandolino es un referente también lo que notas que son todos pequeños partidos es decir difícilmente difícilmente logren tener un porcentaje que sea suficiente para hacer un bloque ¿no es cierto? Dios quiera que sí porque yo no sé ahora también veo que el gobierno nuestro tiene un 17% de aprobación con lo cual yo mis dudas en la Argentina es que lleguemos a tener elecciones es decir me parece que el gobierno de Alberto Fernández que es un gobierno infanticida y que está demoliendo toda la economía en algún momento va a buscar el pretexto para que no haya elecciones en la Argentina y avancemos hacia la venezolización de la Argentina es más se comenta que el expresidente Eduardo Dualde pidió la ciudadanía uruguaya para un expresidente de la nación estamos hablando que él y toda la familia para mudarse en Uruguay sí perdóname que la gente no sé si les va a gustar este programa porque decimos verdades muy amargas mira Argentina tiene una deuda muy grande con las fuerzas armadas argentinas también las fuerzas armadas tenían una deuda con la sociedad argentina por esa digamos espantosa represión de los años antes de la dictadura y la historia y los desaparecidos etcétera no importa cuánto haya sido si es la quinta parte o la totalidad de lo que dijeron pero eso se salva con la destrucción de la fuerza armada y a partir de lo de Malvinas bueno chicos el proceso de la llamada desmalvinización de la que tú tanto has hablado ha señalado un derrotero digamos de desaparición o de arrinconamiento de esa fuerza armada argentina yo les tengo una mala noticia a los argentinos si no hacen de las fuerzas armadas argentinas el último bastión de defensa de la existencia de la nación se los lleva el diablo y hasta ahora la debilidad extrema de esas fuerzas armadas de Argentina es un poco el anuncio de que estáis ya con la candela prendida a que hierva toda esta salsa rara de una sociedad sin frontera sin estado y sin cohesión interna no sé es un tema polémico por los pasivos de las fuerzas armadas pero si llegara a un régimen que deba poner en orden las finanzas y la industrialización perdón y la necesidad de una reindustrialización o una de la agroindustria argentina etcétera y la capacidad exportadora o por lo menos la ampliación de su mercado interno favoreciéndose las áreas que puedan ser susceptibles de rentabilizar ustedes no pueden lograr eso sin un estado fuerte y ese estado fuerte o se construyen alrededor o con la presencia de la fuerza armada ustedes están fritos también a un largo periodo de anarquía bueno este año el presupuesto total para las fuerzas armadas argentinas es de mil millones de dólares pero para ideología de género es 20.000 entonces vemos que toda la flota pesquera china ya está entrando en el mar argentino y el presidente ha dado un discurso diciendo hemos acabado con el heteropatriarcado en la argentina y yo quisiera saber qué cuerno es el heteropatriarcado en la argentina donde la mujer argentina es como la mujer española siempre ha tenido poder y autoridad y dos mujeres presidentes gobernadoras senadoras mujeres intendentes diputadas entonces que me digan que acá la mujer argentina es una mujer sometida realmente es en la imaginación de los políticos ahora para eso mantiene el ministerio de la mujer entonces el presupuesto de catering para comer es enorme ¿no es cierto? y es simplemente un ministerio de digamos de manipulación y de militancia y lo mismo pasa en el ministerio de seguridad mira hace poco la policía federal argentina el policía es un hombre que arriesga su vida diario ¿no? decidieron hacer un homenaje a la virgen vos sabés que en las comisarías argentinas vas a ver siempre una imagen de la virgen de Lucán pero decidieron nombrar a la virgen comisario general una ceremonia un homenaje que hacen hombres que arriesgan su vida ¿cierto? lo menos que te puede merecer eso es respeto para mí que soy un hombre creyente me parece fantástico pero el que no es creyente por lo menos tiene que merecer respeto son hombres que arriesgan la vida bueno la secretaria de seguridad no solo prohibió ya estaba todo listo ¿no? la ordenanza dentro de la policía la ceremonia sino que le pegó un tirón de orejas al comisario general por estas cosas machistas o fascistas ¿no es cierto? parece que Mussolini participó en el pesebre de Belén hace dos mil años porque a todos le ponen la palabra fascista y el resultado está que ni siquiera hay ese tipo de respeto con lo cual yo presumo que por el camino Argentina va al desguace de hecho en algunas provincias han empezado a aparecer discursos separatistas un tema que no existía y la provincia de Mendoza y en Mendoza hablan de crear la República de Mendoza se habló de crear la Argentina del centro con seis siete provincias que cortarían al país en tres tenés el grupo separatista de los autopercibidos mapuches financiados por Londres para crear un reino mapuche con tierras de Argentina y de Chile y todos sabemos que te imaginas si lo logras la verdad la casa de gobierno no sería la del rey mapuche sino la del embajador inglés que le diría todas las mañanas al rey esto es lo que usted tiene que hacer ¿no es cierto? entonces hoy la realidad es que tenés las fuerzas armadas destruidas y que además no quieren participar a diferencia de Francia donde las fuerzas armadas son una institución y ya hay 27 mil mil militares muchos de ellos sin actividad que han firmado una carta contra el presidente y hay otras militares y civiles que creo que eran 50.000 ya que firmaron ¿no es cierto? lo cual es una llamada de atención a los franceses de hecho hay una encuesta donde el 60% de los franceses apoyan a sus militares para que hagan lo que tengan que hacer para salvar a Francia aún sin la aprobación de los políticos dijeron así que fíjate el tembladeral yo veo que hay Francia a pesar de que hace 230 años que no tiene paz hay una base de tradición que está floreciendo acá nosotros el haber destruido la tradición hispánica nos ha llevado a que somos una mezcla de musetas y mimi y esto no camina para ningún lado ¿no es cierto? che Patricio ¿no terminarán odiándonos por este programa? acá lo dicen ya lo que dice un amigo la flota pesquera china solamente cualquier paisucho va a esquilmar la plataforma continental argentina como Pedro por su casa por eso Macri permitió el ataque a la San Juan por eso no lo sé si lo permitió pero por lo menos digamos que no no se los buques de la marina de guerra nuestra que fue una marina muy profesional digo el nivel profesional de nuestros marinos es el nivel de los marinos ingleses y ese submarino se hundió sin ningún tipo de explicación en una zona que además se sabe que debajo hay una Arabia saudita en petróleo y el primer país que dijo el submarino está en tal lugar fue Rusia y estuvieron dos meses dando vueltas hasta que le dieron la razón a Rusia pero se le permitió un montón de países que fueran y hicieran prospección en esa zona con el justificativo de estar buscando el submarino ¿no es cierto? entonces lo que tú me dijiste antes que me quedó en el tintero la cosa sobre Rusia Rusia está desenganchada hace 48 horas lo supe por vía transversa pero es una información de mucha calidad que Putin desengancha de la torta del gobierno venezolano parecer que no lo apoya más lo cual habla bien el deuda sí, sí yo creo que simplemente él hará algunos negocios en Venezuela por el tema del petróleo y cierta alianza geopolítica pero está para ahí nomás ¿no es cierto? porque en realidad ¿qué alianza puedes hacer con un demente como Maduro ¿no es cierto? ¿qué te va a decir? bueno escúchame para terminar ¿este personaje terminará en el poder o un día se tendrá que retirar o escapar o irse de paseo? mira tiene ya siete años ocho años ocho años en la presidencia lo teníamos por muy bruto lo que no sabíamos es que la oposición era más bruta aquel ¿bien? este este tipo puede terminar cualquier mes de esto por una exigencia de algún acuerdo de Biden vía Cuba Obama vía Cuba este la reactivación de las relaciones con China o es China terminar quitándole el apoyo porque China China escúchame aunque nos pese es un hecho que la China hizo grandes acuerdos en África donde quedaban que se yo modernización de puertos aeropuertos metros que se yo modernizaciones urbanas telecomunicaciones en Venezuela toda esa guita que pudo invertirse invertir los chinos era un fondo chino mil millonarios en dólares 30 40 mil millones se lo afanaron no me vas a creer lo que yo fue así se afanaron el fondo chino me da la impresión de complicidad en la propia China por eso hace una deuda interesante de discutir qué es lo que debemos y qué es lo que se afanaron también los chinos en ese acuerdo con el gobierno Maduro entonces este es un monumento a la ineptitud completa y total al punto que ellos mismos ya no pueden sostener su modelo de socialismo de pacotilla en Venezuela la moneda real es el dólar en este momento que circula como moneda hasta para el cambio con las monedas chicas con los billetes pequeños en Venezuela se está abriendo toda una nueva línea de comercio de exquisiteces lo llaman los bodegones que es para el 2, 3, 4 por ciento de la población que vive en dolarizado y en un país donde qué sé yo 6, 8 millones pueden tener algún ingreso de lo que le mandan los familiares en el exterior las famosas remesas y lo que percola del narcotráfico y el contrabando también dolarizado por la vía de las mafias de delincuentes total y el gobierno está pagando en dólares a sus propios magnates a sus propios burócratas altos del ejército y de la parte civil resultado la economía dolarizada se acabó con el estatismo del estatismo solo quedan las tramas burocráticas de todo tipo que son peajes internos para favorecer las corruptelas que le permitan hacerse de qué sé yo de gasolina cuando no hay de toda clase de impuestos de aduana para favorecer la lacra militar que controla esas aduanas es decir es un es un monigote completo de la economía estatista anterior y que ahora es capitalista a ultranza para beneficio de la aristocracia chavista que es la que sigue al mando del Estado y en esa aristocracia ahora participa la oposición fiel a maduro que buscará algún acuerdo allí por la vía del papa y no sé qué otros sangigüelas que busquen beneficios como el tal como se llama zapatero a lo mejor aparece iglesia ese no tiene el hábito de las negociaciones ese ya pasó la etapa de los iglesias que querían venir a incendiar más aquello ya venezuela lo que está es para que apaguen la candela y eso los zapateros y compañías o los enviados yanquis del propio embajador este story que era el segundo a bordo después de Shannon en el departamento de estado quizás traigan alguna negociación conveniente para avenirse a un gobierno de acuerdo nacional con el chavismo madurismo para cerrar un poquito venezuela tiene una hiperinflación enorme no ya no o sea existe pero no es la moneda de la nación es el dólar bien entonces existe sin embargo la inflación del dólar pero es más caro venezuela que miami ahora ahora una pregunta maduro que se sostiene en las fuerzas armadas porque ya tiene una economía quebrada lo digo rápido pero no quedó claro fuerzas armadas venezolanas fueron destruidas y convertidas en bandas de narcotraficantes y de represores de oficio de una policía parecida lo más parecido a la Estaci o a las Estapo o a las vainas estas cubanas de represión directa contra todo el que se oponga son 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 torturadores de oficio chicos lanzan gente del décimo piso de la policía política son torturadores de oficio y todos los que no le sigan la onda de su propia gente han sido hasta ministros algunos de ellos los llevan allí a las cárceles políticas de la llamada tumba y los matan en vida allí los tipos están vivos sabemos que están vivos pero salen flacos y salen reventados de toda clase de enfermedades tipos que fueron ministros hasta ayer son unos tipos muy mala gente y su escuela es la cubana que a su vez es la alemana de la Stasi y de la caja de Berlusa por supuesto en su buena época y entonces tenemos lo peor del socialismo y muy poco de lo que pueda inaugurarse como etapa capitalista de la revolución chavista es una economía de manjar para los muy ricos y de de dolarización pero para los que puedan una pregunta Alberto cuando se llega a una democracia es tan fallida donde hasta las elecciones son arregladas y donde tal vez no sé esa otra política Corina Machado pero creo que incluso la han golpeado alguna vez este ¿hay posibilidad de recuperación vía democrática o eso termina cuando tenés un gobierno tiránico termina con una contrarrevolución de corte violenta también porque ¿cómo se para sacar a estos tipos que vienen por la violencia? no puedes sacarlos lo único es que algún segmento del ejército que todavía pueda quedar y que haya con toda clase de antilugios haber soportado la gangrena del chavismo castrismo logre insurgir un día de esto y dé un manotazo que controle el poder a las 48 horas tiene el 80 o 90% de la población favorable cualquiera el que tome el poder lo apoya la gente ahora ese gobierno al propio tiempo que dé ese cimbronazo ese golpe timón tendría toda clase de parásitos y oportunistas de la llamada oposición democrática trataría de anular el efecto de un gobierno de recambio real ahí la posibilidad tenemos un chance sobre 10 de que sea un golpe militar apoyado rápidamente por la población y que llamen personas adecuadas para constituir un gobierno civil militar de transición que no puede ser de transición de pocos meses y que no se le ocurra la estupidez de convocar elecciones y menos aún con todas las artimañas heredadas de los sistemas electorales de chavismo tiene que haber nueva cédula de identidad tenemos que reconstituir la ciudadanía tenemos que reconstituir el Estado tiene que reconstruirse la fuerza armada ojalá con un llamamiento a la conformación de milicias de nuevo tipo que engrosen las filas de un nuevo Estado que en armas se defienda de la casta de ladrones y de narcotraficantes y de guerrillas extranjeras que pueblan Venezuela es una especie la confianza nuestra en Trump ¿cuál era? Patricio de que Trump con su famosa línea patriótica nos diera una mano para producir estos cambios pero esos cambios la esperanza vino de los Estados Unidos y la frustración vino más rápido todavía desde los propios Estados Unidos con el triunfo de Biden o la trampa esa que le hicieron a Trump y entonces tenemos ahora el peor de los mundos tenemos un ocaso completo de la diplomacia norteamericana y tenemos ahora la FARC dirigiendo los asuntos cotidianos la FARC colombiana y el narcotráfico a la cabeza del Estado de la Fuerza Armada venezolana y del Estado venezolano ¿qué porvenir podemos tener a no ser la continuación de esta descomposición? viene lo que está ocurriendo en Argentina el despedazamiento de ese Estado y el surgimiento de republiquetas este yo siempre cito chico una persona que no era mi amigo pero estuvo a la deferencia invitarme a su casa siete o ocho años antes de morir estoy hablando de Ramón Escobar Salón y fue a la biblioteca mientras estaba allí me sacó un librito donde me leyó de su puño y letra una frase Venezuela de seguir el chavismo ocho o diez años en el poder o diez o quince años decía al final tendremos un país más o menos dibujado así un tronco a la deriva en el mar Caribe de su centro norte costero o sea Caracas y los sectores aledaños al centro del país todo el oriente perdido con Brasil todo el sur perdido y el oriente perdido con Brasil y todo el occidente perdido con Colombia es decir el desprendimiento nacional es una hipótesis real para la Venezuela del post chavismo para revertir esa situación se requeriría de unas nuevas fuerzas armadas que reasuman el papel de construir un verdadero estado y quizás ninguna de estas cosas sea viable si no tenemos la capacidad de digamos coincidir con otros segmentos de la población en Sudamérica que inspirado del hispanismo nos lleve a una visión que vaya más allá de las fronteras heredadas del fracaso histórico del independentismo hispanoamericano entiende que nos trajo esta historia de esta rochela de nacionalismo fracasado y de economías inviables con la pobreza de la escasez de su población o la inviabilidad de esas fronteras económica de esos espacios capitalistas absolutamente bajo el dominio de transnacionales no chico sí coincide conmigo que digamos la única solución para tener un siglo XXI factible es una hispanoamérica que juegue las barajas de nuevo y piense en una reunificación y no podemos ser 20 países acá tendría que haber tres o cuatro y nada más y en una alianza además esos tres o cuatro y junto con la España peninsular todos unidos teniendo una política común un mercado común tal vez pensar en fuerzas armadas comunes en una agencia espacial común hasta un cine común debemos tener para desarrollar nuestra propia identidad ¿no es cierto? Yo te afirmo ya ese proyecto la cosa ¿cuáles son las vías para obtenerlo? Eso ¿estamos hablando de estrategia a muy largo plazo o a mediano plazo? porque al corto plazo no hay otra no hay otra visión que no sea el terminar este proceso de acelerada descomposición de todos estos marcos estatales nacionales que tendrán que pasar por este reclamo de Filipinas que no lo de afuera así es que no dejemos afuera Filipinas el antiguo mar ibérico así es ¿qué te iba a decir? Alberto yo te agradezco muchísimo sigo acá me dice ligas deportivas y olimpiadas en común este te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros yo sigo pensando que tenemos que ser optimistas y que bueno mira si hasta vos que en tu juventud pensabas muy distinto de eso te has dado un cambio copernicano viendo la realidad este ¿por qué me hacía acordar de la etapa idiota de la vida donde uno juega a la estupidez del socialismo de esas pendejeras todos fuimos idiotas alguna vez bueno por lo menos los socialistas si fuimos idiotas este esa es una idea los españoles hablan de gilipollas este bueno podemos hacerlo por fin a tiempo bueno por supuesto que sí Alberto te agradezco muchísimo y yo ruego que la nuestra Santísima Virgen en la devoción de la Virgen de Coromoto proteja a todo el pueblo venezolano a los que creen y a los que no creen también así es que la Virgen de Coromoto porque es en base a la tradición y al sentido de trascendencia en que los pueblos tienen esperanzas y que pueden recomponerse es la defensa de la civilización común aquella que fue una fe extraordinaria y es una fe extraordinaria que sigue siendo un bastión y un elemento de unión por eso se la ataca por eso se la infiltra por eso ahí vemos hasta parte del clero traicionando nuestra propia tradición en nuestra propia iglesia pero si es que se la traiciona es porque es la verdadera Dios quiera que Venezuela se rescate Colombia también y toda una Hispanoamérica unida que España vuelva también sobre su historia de grandeza y entre todos juntos ser la civilización que sea la restauración del occidente atlántico porque hasta ahora vemos que el occidente de Europa central y oriental está reivindicando su pasado cristiano bueno es hora que el occidente atlántico también lo reivindique y ahí creo que el mundo hispánico va a tener un lugar de preponderancia te mando un muy fuerte abrazo te llevas las felicitaciones de muchísima gente que te saluda dice Miguel un placer maestro Franceschi de estilo experiencia y sabiduría muchísimas gracias y te mando un muy muy fuerte abrazo para vos y para todo el pueblo de Venezuela hasta pronto muchas gracias